Emilia Pardo Basán Emilia Pardo nació en el 16 de septiembre de 1851 en la Coruña, España, una ciudad de Galicia. Era hija de una familia gallega nobel y muy pudiente en España. Su madre fue la que la estimuló a leer y escribir. A los nueve años empezó a mostrar un interés en la escritura. Sus libros preferidos fueron Don Quijote de la Mancha, La Vila y La Ida. Cuando la familia iba a Madrid durante los inviernos, Emilia asistía a un colegio francés protegido por la Real Casa, donde fue introducida a la obra literaria de La Fontaine y Jean Racine. A los doce años la familia decide quedarse en la Coruña durante los inviernos y ahí estudia Emilia con escritores privados. Se estableció en Madrid en 1869, un año después de contraer matrimonio a los diecisiete años con José Quirrera. Sus padres también se instalaron en Madrid cuando José Pardo fue nombrado diputado. Se desilusionó pronto de la política y toda la familia se marchó a Francia. Viajaron por Europa, Inglaterra, Italia y Alemania. Emilia aprendió inglés y alemán. En 1882 comenzó en la revista La Época la publicación de una serie de artículos sobre Emilia Sola y la novela experimental reunidos posteriormente en el volumen La Cuestión Palpitante, que la acreditaron como uno de los principales impulsores del naturalismo en España. La rica obra de Emilia Pardo Bazán incluye también los libros de viajes por Francia y Alemania en 1889. Las biografías San Francisco de Asís, 1882, y Hermán Cortés, 1914. Emilia Pardo murió el 12 de mayo de 1921 de sus sesenta y nueve años de edad. En el año 2012 se publica por primera vez en España su primera novela escrita con tres años de edad a ficciones peligrosas.